¿Qué sabes de esa droga nueva? Dicen que hemos salido de la crisis, pero nunca volveremos a ganar el dinero que hicimos en la época del ladrillo. De todos los negocios que manejamos, solo hay uno que nunca falla. La gente sigue consumiendo droga. Tanu, llevo mucho tiempo trabajando contigo y te he hecho ganar mucho dinero. Tú también lo has ganado, pero ahora llevamos un puñado de meses sin ganar un duro. Y yo no puedo más. La gente está sin cobrar. Llevan tres semanas esperando. No queda más remedio que aguantar. Fue una época de puta madre, pero ahora, ahora la clave ya no es ganar. Es no perder demasiado. ¿Qué pasa, Tanu? Esta noche nos han robado. Se han llevado al cargamento. Dame tiempo y lo solucionaré. Tiene una semana para recuperar mi mercancía. Tenemos muchos problemas, pero yo no puedo ocuparme de ello. Todo bien, ¿no? Aquí todo el mundo sale de la crisis, menos nosotros. Quiero confiar en ti. Somos tu única salida. Esto lo voy a solucionar yo. Voy a recuperar la mercancía. Esto es lo que yo aporto a la empresa. Además de molerme a palos, ¿qué cojones haces, puta, no? Acabemos con esto. Gracias. Gracias por ver el video